Noticiero la Verdad 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 La ciudad amaneció nuevamente bajo el agua, la ciudad amaneció nuevamente con agua en sus diferentes calles, esto ante el desbordamiento el día de ayer en la noche de uno de los tramos del río Milagro. A la altura de San Miguel fue el primer tramo que ingresó el agua para diferentes ciudadelas aledañas y de ahí la otra parte de la historia ya todos la sabemos. Vamos. Todos creíamos que las últimas inundaciones era cosa del pasado. Algunas ciudadelas del Cantón Milagro amanecieron inundadas, ciudadelas como San Miguel en todas sus etapas o también conocida como Sin Camas, sus vías se llenaron de agua que no llovió claro con intensidad la noche de ayer. En la ciudad seguramente sí, en localidades orientales, producto de aquello el principal afluente, el río Milagro subió su nivel normal, desbordándose en algunos tramos de su trayecto y saliendo el agua por las alcantarillas del casco comercial de la urbe. Los comerciantes del mercado de La Dolorosa por novena ocasión tuvieron que salir en el presente invierno hasta la avenida García Moreno para poder comercializar sus productos, pese a que existía una disposición de no hacerlo sino a lo largo de la calle 24 de mayo, pero esta también estaba con agua. Esta nueva inundación amenaza por propagarse por las principales calles de la ciudad, inclusive por la zona bancaria, como la que ocurrió hace pocas semanas. Bueno, ahí están las informaciones, las imágenes, no mienten y haga lo que se haga. Señores, si vuelve a crecer el río nos vamos a pique otra vez. Aquí mientras no se tomen decisiones oportunas, rápidas e inmediatas, esto no va a pasar nunca en la historia. Entonces, pues luego que no vengan con que se reclama, que la gente reclama, que la gente reclama. Reclaman porque tienen derecho, porque estamos en un país libre y democrático y porque creo yo que las autoridades también están para escuchar a quienes son sus electores. Habría que felicitarles porque estaban asfaltando a la Pedro Carbo, pero ¿quién se pone a asfaltar cuando yo decía se vuelve a inundar esto? O sea, es un poquito de falta de imaginación del que es el contratista. Yo creo que a la alcaldesa ni siquiera le habían comunicado que ya iban a asfaltar la Pedro Carbo. Ahí está, ahí está la vía. Y este asfaltado, señores, no va a durar mucho. Qué pena que se invierta dinero en calles que serán comida para hoy y hombre para mañana. Ahí está la Pedro Carbo, la están asfaltando. Ahí está la realidad de lo que está sucediendo en estas vías. Esto es ahí al ingreso de la Campodónico, vía que nos lleva hasta el Seguro Social de la ciudad. Otra de las calles, ahí está, García Moreno. ¿Cómo van a impedir que salgan los comerciantes al centro, a la calle García Moreno? Si la 24 de mayo también estaba en agua, pues. ¿Se dañan los productos, pues? ¿En qué cabeza? Tienen que salir y dejarles la oportunidad de que trabajen ahí hasta que la agua vuelta, y ellos volverán a sus puestos normales. Ahora, se habló de una reubicación en el mercado comercial. ¿Por qué esa gente no está dentro del centro comercial Milagro? ¿Por qué están afuera? ¿Qué corona tienen? Entonces, deben eso cambiar. Ya de una vez por todas. Eliminar que el comerciante siga en las calles, atendiendo. Que siga en las calles vendiendo. Ese comerciante que queda ahí es el que sale. Sale, lamentablemente, a las calles. Bueno, ahí estamos entonces, pues, dando información referente a lo que se está dando en la ciudad de Milagro. Ya ha comenzado a bajar el agua. Ha comenzado a descender, pero no es mucho. Es muy poco. Ahora, cada que el río Milagro crece, señores, viene arrastrando gran cantidad de basura. ¿A quién se le va a reclamar? Nada más. Bueno, pues. Vamos con más noticias. Antes de todo, déjenme darle un saludo aquí a don José Guillermo. Nos está viendo en estos momentos, gracias a don José, que está en sintonía con nosotros a través de la magia del Internet desde Nueva York. Muchas gracias, don José. Saludos especiales a toda la comunidad ecuatoriana y milagreña que está residiendo en Nueva York. A la gente también del estado de Queen, que siempre nos están sintonizando. Yo siempre les estoy saludando. A la gente de Los Ángeles, en Boston, que también nos ven mucho. Gracias. Hasta allá llega esta humilde señal. Y quienes estamos haciendo al diario, pues, las noticias. En lluvia o en invierno, majando y abriendo agua. Y en verano, pues, el polvo y la ceniza que nos comen vivo. Pero creo que esto, poquito a poquito, va a irse terminando. Esperemos que todo le dé un giro a la ciudad de Milagro y podamos tener una ciudad con dignidad, con respeto y sobre todo libre de tantas cosas negativas. Contra la naturaleza no se puede. Alguien me decía hoy día, ¿pero por qué no dragan el río? Bueno, pues, habría que hacer un estudio minucioso para que se drague el río y se pueda profundizar este. Pero tiene que ser río abajo, para que toda el agua vaya a desembocar, pues, hacia el sector de Yahuasca. Ingenio Valdez ahorita. Ya. Salud. Ah, ya. A la gente de la Azucarera Valdez, gracias también por estarnos observando, ¿no? Y saber que juntos podemos estar trabajando. La información que se brinda desde acá y ustedes como entidad representativa de una compañía azucarera fuertemente establecida en el país, no solamente a nivel nacional, sino internacional, que se pueden hacer cosas juntas. Se pueden hacer proyectos que vayan en bienestar en todo. Dentro de un rato creo que vamos a tener un saludo que nos manda la gente de Italia. Ahí estamos conectados con todos los amigos, ¿no? Un amigo que hace muchos años, hace 15 años, nos decía, él partió para ese sector de Italia, ¿no? Y, pues, nos ha dado un gusto podernos saludar y saber que está bien él y toda una familia por allá. Bueno, vamos hermano, vamos. Con más información. Bueno, estuvimos visitando al licenciado Héctor Parras. Él fue, pues, exdirector ejecutivo de la Agencia del Seguro Social acá. Por más de 29 años manejó este sector de atención al público y daba su asesoramiento. Pero él dice que ahora, después de tres años de haberse jubilado, continúa brindando todo su conocimiento y apoyo a quienes necesiten agilitar documentación, a quienes necesiten agilitar toda clase de trámite, él está presto a ayudarles. Veamos. El abogado Héctor Parras, quien fuese hasta el tercer año, el director de la Agencia del Seguro Social acá, comenta que aún continúa ayudando a los ciudadanos que necesiten tener una dirección más rápida para poder tramitar sus documentos en esta dependencia. Bueno, ventajosamente la institución creó una página que es del Seguro Social y ahí se puede acceder a los diferentes trámites. Pero a veces es preferible que alguien, conocedor del tema, lo realice porque comete muchos errores. Como asesoramiento. Sí, como asesoramiento, exacto. Entonces, la asesoría también le da al personal del Seguro Social, quienes están en los módulos. Y en el caso mío, yo también estoy brindando a más que todas las empresas y a los afiliados. Es de recalcar también que es conveniente que los empleadores revisen o las personas que se afilaron voluntariamente revisen porque muchas veces salen con mora patronal. Esas moras son fuertes. Entonces, quedan dos caminos. El uno a cancelar y el otro a impugnar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué le está prestando ayuda a todos quienes lleguen a su despacho y poder darle luces? Que les puedan hacer más rápido el trámite de sus documentos. Claro. Eso le ha servido. Ha servido para que gente de otras jurisdicciones acudan a donde mí. Ya saben que ya estoy fuera de la institución, pero sin embargo los conocimientos adquiridos en 29 años sirven de algo. Entonces, me conocen porque yo fui, además de manejar una esbatura, tenía la política de puertas abiertas. A todo el mundo le atendía. Cuando no eran bien atendidos por los empleados, yo acudía personalmente a brindar la asesoría o la atención necesaria. Él estuvo al frente de la agencia del seguro por más de 29 años, que prestó sus servicios, terminaba expresando Héctor Parra. Un informe de José Olaya para Telemilagro, noticiero La Verdad. Muy bien, amigos televidentes. Ahí está la información que nos da a conocer también el exfuncionario público Héctor Parra. Ahora ya dedicado en su despacho. También a seguir ayudando y dando ese saludo especial a todos los amigos milagreños. Miren, la gente que está conectada en este momento, parece mentira, ¿no? Queremos saludar a Isaac Quispe en Chicago. Saludos compañeros y amigos allá también a la distancia. Alejandra Ramírez nos está viendo en España. Gracias. Flor Olaya también nos está viendo desde Barcelona, España. Junto a su esposo, el abogado David Sánchez. Que fuera hace tiempo atrás colaborador también de prensa, La Verdad. Saludos a todos ustedes. Desde Argentina, Ami La Rosa también nos está sintonizando desde Argentina. Bueno, listo. Gracias a la gente que está enganchada con nosotros. Y aquí estaba hace un rato leyendo lo que nos envía el compañero desde Italia, ¿no? Me hace reír. Porque dice, Pepe, no solamente la gente de España, de Estados Unidos o de otros sectores del mundo son milagreños. Entonces, aquí también estamos un grupo de milagreños concentrado y lo observamos cada tarde. O sea, si aquí son la una, allá son más o menos ya las siete de la noche sería, ¿no? Siete de la noche sería ya por allá. Bueno, gracias. De todas maneras, porque están en sintonía nuestra. Y saludos, pues, compañeros. Que hace mucho tiempo atrás no sabíamos de usted. Y saber que está bien, pues, es un gustazo para todos. Bien, vamos con más información. Comisario Nacional de Policía, abogado Manuel Barreto, llegó a varios restaurantes en esta localidad e hizo un recorrido advirtiendo lo siguiente. Un operativo sorpresa dirigió la mañana de ayer el Comisario Nacional de Policía, Manuel Barreto Castelo, en atención a disposiciones emanadas de la Intendencia General de Policía de la provincia del Guayas. El objetivo fueron algunos restaurantes del Cantón Milagro, tiendas de abarrotes y afines. El propósito, constatar que las condiciones sanitarias en que desarrollan sus actividades estén a la par con las normas mínimas de salubridad en salvaguarda de la salud del público consumidor. Bueno, son operativos que lo estamos haciendo sorpresivamente a fin de controlar las condiciones higiénicas de los locales, a fin de ver si tienen los permisos reglamentarios para que ellos puedan laborar. Nos hemos encontrado en que la mayoría de los establecimientos están en condiciones que sí puedan laborar. Eso nos alegra, nos satisface porque de pronto estamos brindando un buen servicio y la colectividad puede estar segura. De la misma manera, actualmente usted sabe que existen unas graves infecciones intestinales que se están dando en la ciudadanía y definitivamente tenemos que estar ahí al pie del cañón tratando de que la gente trabaje con limpieza, con transparencia, con los permisos respectivos y más que todo en condiciones higiénicas aceptables para que puedan manipular los alimentos. Sin embargo, algunos locales no cuentan con los permisos de funcionamiento correspondientes del año 2016 y 2017. Pese a aquello, el comisario ofreció una prórroga para que obtengan el documento. La panadería, ellos no tienen todavía el permiso de funcionamiento del año 2016 ni 2017. Sin embargo, no les cierro porque definitivamente no estamos aquí para perseguir al hombre de trabajo, sino al contrario, queremos apoyarlo para que él trabaje. Pero se está descuidando el señor, se descuida. Al descuidarse después, viene otra autoridad, que no sea yo como milagreño que soy, viene de afuera o alguna autoridad le cierra su establecimiento y consecuentemente ahí viene la extorsión. ¿Qué es lo que le falta entonces? A él le falta que se regularice. Las condiciones higiénicas las veo bien, las veo bien, aceptable. Lo que no tiene es cilindro de gas industrial. Por lo menos le estoy pidiendo que tenga uno o dos cilindros y con eso se pueda trabajar tranquilamente. Comisario, ¿esta medida es permanente acá? Permanente. Lo estamos haciendo sorpresivo a un barrio, a otro barrio, porque se están dando ahorita, como le decía, infecciones intestinales que usted no sabe de dónde se deriva. Precisamente a veces los restaurantes tienen condiciones antihigiénicas que nos puede afectar el estomago. El comerciante aludido por el comisario Barreto se comprometió a gestionar a la brevedad posible los permisos respectivos. Claro, son medidas de regulación a nivel del control más que todo de higiene. De los permisos que también, como es el cuerpo bombero, eso sí lo tenemos. Sin ese permiso no se puede sacar ni un otro permiso. ¿En qué está fallando entonces esto? Entonces estamos en proceso todos los permisos. Más que todo el cuerpo bombero es el principal, ese sí lo tenemos. Y con ese permiso es que se puede acceder a los demás permisos. Me hablaba del tanque industrial. Sí, el tanque industrial, eso sí es una falla, se podría decir. Pero claro, cada vez y cuando vamos avanzando aquí en el proceso del crecimiento de la panadería y obviamente ahí se va a cambiar el tanque. ¿Cuál fue la actuación del señor comisario? Muy bien, excelente. Por aquí ya le digo, simplemente que un comunicado a todos los comerciantes también que tengan todos los permisos, vayan a sacar todos los permisos para que no tengan ningún inconveniente aquí con el comisario. El operativo continuó en varios sectores de la ciudad. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, por este control que se está llevando adelante por parte de la autoridad policial, de un control que hace tiempo tenía que haberse dado. Lo que yo no estoy de acuerdo, ayer lo decía y cuando yo llegué acá a prepararme para iniciar el noticiero era que por qué el señor comisario no avisaba a los medios. Pero alguien, a través de un grupo que tenemos, nos dijo, en este momento el comisario en tal parte porque estoy comiendo en tal lugar y lo estoy viendo que llega a ser el operativo. Pero solo, le digo al señor Peso, vaya que en este momento está aquí en la 17 de septiembre. Pégase un brinquito y cáigale de sorpresa. Entonces, parece que aparte de él ir a sorprender a los comerciantes, él también fue sorprendido. ¿No? Porque llegaron los medios sin querer queriendo, dijo por ahí el chavo del 8. Ah, aquí nuestro amigo de Italia nos dice que él vive en el sector de la ciudad llamada Crema. Entonces, pues, también a la gente de Milano que nos está observando. Gracias. ¿Cuántos milagreños fuera de nuestro territorio patrio, de nuestro territorio pequeño llamado San Francisco de Milagro? Y aquí nos escribí a alguien, ¿no? Que han visto en la mañana, dice, varias fotos que se han subido a las redes sociales. Y aquí nos acaba de mandar un audio justamente al compañero desde Crema, ¿no? Vean, nos acaba de llegar otro audio más. Ya vamos a escucharlo y luego lo pondremos al aire para que ustedes puedan, pues, también tener la oportunidad de escuchar a la gente que nos mira desde Italia. Desde allá están enganchados con nosotros. Nosotros nos tornamos de inmediato con más. Estamos en vivo y en directo, compañeros. A ustedes también saludos. Muy bien, continuamos con más información para todos ustedes. Gracias a todos los amigos que ya están enganchados con la señal de Tele Milagro. Especial con Noticiero La Verdad a través de la www.prensalaverdad.com, nuestro Facebook, telemilagro, arrobalive.com, y nuestro Twitter, arroba telemilagro, tres puntos de información donde usted puede conectarse a través de la web y poder observar toda la información que se genera en esta ciudad. Conversamos con el abogado Hernán Ortiz, quien nos dio luces sobre la nueva ley que se quiere ya dar a conocer sobre la responsabilidad de la amundación en los hijos, tanto las responsabilidades del padre como de la madre. Veamos lo que nos comenta el experimentado abogado. El abogado Hernán Ortiz, quien es no solo abogado de profesión, sino comunicador profesional, nos explica acerca de la ley que se podría estar dando en el tema de mantunción en los hijos. Dentro del proyecto que está en primer debate, si no estoy mal, sobre la igualdad, quiero manifestar que lo que se trata más es de tratar de que se cumplan los derechos que tienen los padres, porque tanto derechos tiene el padre como tiene la madre. Entonces, muchas veces, ¿qué hacen? A veces por capricho de uno o de otra persona, del padre o de la madre, lo utilizan a los niños, a sus hijos como un instrumento, entonces que no dejarlo ver o no dejarlo visitar al padre. Y esto con esta ley, con esta aplicabilidad, si se llegara a ocurrir, va a cambiar esa situación, porque va a ser, aparte de que dentro del código existe, que acuda a la justicia, a una regulación de visita, acuda a plantear alimentos, tanto el padre o la madre, que tenga a los menores bajo su cuidado, pueden tomar esa decisión de demandar. Si tiene el padre, puede demandar a la madre. Es más, el hecho que no tenga un trabajo fijo, un trabajo fijo no le exime de responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si no se comprueba el ingreso del menor, se hace el cálculo a base del básico. El señor presidente lo que trata es de que se haga justicia en cierto campo, que para un grupo puede creer que es algo perjudicial, pero lo considero que no es así. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando procrean a un hijo, lo hacen los dos, tanto el padre y la madre, y tienen que tener las mismas obligaciones, la misma responsabilidad, la misma responsabilidad con el niño. Y el niño es el eje, es el producto de ese amor que tuvieron a ver los padres. Y yo lo que considero que bajo esta ley va a tratar de hacer justicia dentro, para que el menos perjudicado sea el menor. Que hay que esperar para que esta ley se apruebe y de darse la obligación a la hora de brindar el apoyo a los hijos será de manera igual, decía. Eso según tengo entendido que se va a revisar, el señor presidente había manifestado que se va a revisar la tabla, porque en qué sentido, que se ve muy exceso. Puede ser, y considero que sí, considero que sí. Pero, porque muchas personas que no, hay que dividir, yo creo que hay que dividir a las personas. Hay gente, hay personas o padres responsables que quieren pagar la pensión, que quieren cumplir su obligación, pero por ciertas circunstancias no tienen trabajo, entonces no lo pueden hacer. Pero hay personas o padres irresponsables que sabiendo su obligación, sabiendo su responsabilidad, no la quieren cumplir. Y se excusan y muchas veces caen hasta en moro. Y no solo los padres, también hablemos de las madres. El hecho de que el padre trabaje y tenga un buen trabajo, un sueldo muy alto, si al querer sacar provecho de esta situación, tampoco es dable ni justo. Entonces, yo sí creo que se debe revisar la tabla de pensiones y debe, sí se debe bajar la tabla de pensiones. Un informe de José Olaya para Telemilagro, noticiero la verdad. Muy bien, amigos televidentes, ahí está por lo que nos da a conocer el abogado Hernán Ortiz. Pero yo pienso que este tema está para largo. Hay que seguirlo analizando, verificando, estudiando bien para que muchos que de repente creen que no hay obligación o que no va a haber obligación por parte de la madre, están equivocados. Todos tienen derecho en este caso. Hay muchas personas o muchas damitas que creen que solamente el padre es el que dame, dame, dame y yo quiero que tanto me ponga el señor juez porque tanto gana y aún no lo van a estar insultando. Entonces, pues, la situación ahora se va a poner igual, igual. Papá, mamá, mamá, papá responden por la educación, mantunción, alimentación y todo lo que tiene que ver con el chico así. Bien, y continuando con el trabajo que viene realizando el señor comisario de policía, que como yo lo decía el día de ayer al inicio, ojalá no sean pañitos de agua tibia solamente que está echando, sino que se cumpla a tabla lo que dice la ley. Que los señores propietarios de los restaurantes tienen que tener en buen estado toda clase de utensilios que utilizan, las cocinas totalmente bien presentables, trabajar con su mandil, con su gorro, no tener pintura en las uñas, no tener ninguna clase de anillo porque dentro del anillo se va quedando el alimento y esto luego cae a cualquier plato y viene la enfermedad. Y lo que decía hace un rato el señor comisario, que hay que mucha gente se queja que están enfermos. Yo no pienso que sea por la comida. Pienso que es otra cosa. Que deben comenzar también a estudiarle ya. Hay muchos puntos donde se recibe cierto líquido vital que no está siendo tratado y eso también es un peligro. Miren que estamos con agua en diversos sectores. Entonces, por favor, tienen que ponerle más asunto también al control del líquido vital que llega a las casas. Ahora, esas cisternas que tienen en casa también hay que limpiarlas, darles mantenimiento, especialmente edificaciones como esta que tienen oficinas, que tienen personas que de repente manipulan el agua, alimentos y todo, tienen que tener también sus puntos de limpieza cada tiempo. No esperar que se haga lama sobre lama y luego querer sin hacer las cosas. Así que nos vamos ahora donde el comisario nuevamente, el cual da un plazo a los señores propietarios de estos establecimientos de alimentos ya cocidos para que cumplan y tengan al día su documentación. Nos llegó un mensajito. Venga. En la misma avenida 17 de septiembre continuó el operativo del comisario de policía Manuel Barreto Castelo. Esta vez le tocó el turno a un restaurante de venta de pollos asados, aunque en la inspección del comedor no hubieron novedades. En la parte sanitaria sí hubo un poco de displicencia al momento de mostrar los permisos de la intendencia por parte del empleado de local, por lo que el comisario dispuso el cierre momentáneo del comedor hasta que se presenten los permisos, disposición que se cumplió de inmediato. Minutos más tarde llegó supuestamente la propietaria del asadero de pollos ordenando a sus empleados abran las puertas del negocio. Se la notó bastante molesta. Con mi autorización, señores, tiene este señor comisario a cerrarme las puertas. Con mi autorización, si yo tengo todos los permisos, todos los permisos del 2016 tengo. Lastimosamente, esta situación económica que tiene el gobierno, como nos tiene a nosotros, no lo ha podido sacar, lastimosamente, del 2017. Y yo creo que la ley a mí no me permite, no le permite a este señor que venga en el 2017 a cerrarme el negocio. Por favor. Inmediatamente fue en busca del comisario para plantearle su inconformidad. La autoridad muy respetuosa le pidió que cierre las puertas del local como él lo había ordenado para proceder atender su explicación. Enseguida, el comisario Barreto se dirigió al restaurante para escuchar la justificación de la señora, respondiendo al mismo tiempo al comisario. Aquí no hay permiso, no hay nada. Tenemos un joven que es medio malcriado, que es medio tirado a sabido y eso no es correcto. Entonces yo esas cosas, esas cosas, esas menoras no deben ni siquiera estar aquí. Pero sin embargo, tratamos de ser lo más prudente para que no se han perjudicado usted. Ya. Tiene que ser educadito. El comisario Manuel Barreto, una vez verificados los documentos, estableció que no había efectivamente permiso del año 2017, por lo que otorgó a la propietaria del local 30 días para que se regularice. Vicente Peso, Telemilagro. ¿Qué pasa con la falta de respeto a la autoridad? Si la autoridad da una orden, lo más correcto es que la dama en mención, se la ve bastante enérgica, bastante fuerte, debería presentar mis documentos, así sean los del año anterior. Aquí está la documentación. Señor, no la he podido sacar porque de ese cuenta eso está pasando y dime los días que la sacaré. O sea, sería lo más lógico. Y el comisario, creo yo, diría que alcen las puertas porque todavía tiene producto elaborado, pero no es la manera. O sea, ir y gritarle a la autoridad, ahí se quedó el comisario. Ordenen la detención de una vez porque no le puede gritar. Es la autoridad. Dice clarito ahí un artículo que toda autoridad que le falte al respeto, la persona que lo haga es motivo de prisión. A ella le está faltando el respeto con qué autoridad. Esa es la autoridad que él tiene, que es el comisario, pues. Es el comisario. No, solamente cuando está uniformado es que le estén bien a la gente. En Guayaquil esto no se permite. Pero bueno, esperemos que la señora de misión se calme y que por el bien de todos saque su documento. Simplemente, bueno, dice que la crisis económica, pero yo creo que se ha de vender, pues. Todo el mundo pone su negocio, tiene que tramitar su documento. Hay un plazo que le da, vaya sacando poco a poco el permiso de esa raíz, saque el permiso de bomberos, saque el permiso de uso de suelo, permiso municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, así se libran de estos inconvenientes que se presentan. Ahí va la autoridad junto a él y al señor policía, ¿no? No puede llamarle la atención. En este caso, señor comisario, acérquese, vea, conversemos, platiquemos, mire lo que está pasando. El comisario le explica, no hay un documento. Y a esto, el señor o el chico, el joven que trabaja ahí, parece que ha salido un poquito malcriado. Entonces, como que las cosas se salen a veces al límite. O sea que hace tiempito no estaban haciendo estos controles. Yo lo decía, mi querido Hinojosa, hace chance que no están llegando con estos controles y la gente como que se olvida. Por aquí hay otros puestitos que también deben ser visitados. La 5 de junio estaba ratada de comercio de comida elaborada. Preguntemos cuántos de ellos tienen permisos al día. Al día, señores. O sea, poco a poco vaya tramitando su permiso de intendencia aquí, allá y acá. Y hágalo bonito. Y ponga la copia, pegá el ingreso de cada establecimiento y no pasa nada. Listo. Vamos con más información. Nos trasladamos hasta el sector del cantón Simón Bolívar, allá, este sábado. O sea, mañana, viernes y sábado se va a efectuar el primer campeonato de Villar. Esto se va a hacer con la presencia del campeón nacional de Villa. El cual nos ha representado en varios países y pronto estará en Argentina y luego viajará a Medellín. Él nos atendió el mismo campeón nacional y nos dice que la jugada de Villa está registrada dentro de los juegos deportivos, de las disciplinas del deporte. Entonces, pues, que no hay ningún impedimento y están ellos ya con todos los permisos al día y van a proceder el día de mañana ya a llevar adelante este campeonato. Así que, veámoslo que dice la nota. En la ciudad de Simón Bolívar se desarrollará por primera vez un torneo de Villar Pool que estará dándose este viernes y sábado de mayo desde las 18 horas en uno de los villares más grandes que tiene esta población guayacense. El organizador del mismo nos da breves detalles de cómo se estaría llevando adelante las diversas jugadas. Bueno, en el momento voy a hacer distintas formas en el evento. En el evento quiero que todo salga como normalidad, como lo he venido haciendo en distintos cantones y provincias de aquí del país, en la cual, gracias a Dios, todo ha salido con muy buenos éxitos. Bueno, esperemos este que lo hacemos por primera vez aquí en este bello cantón Simón Bolívar y yo creo que aquí hay harta gente, harta competencia, hartos jugadores que les gusta este deporte y para fomentar yo creo más el turismo y a la vez también fomentar más esta disciplina deportiva que es un deporte y en veces hay personas que lo toman como en otros aspectos que lo cogen como un vicio, creen que es un vicio, pero esto es un deporte a nivel mundial, ¿no? Que él ha representado al país en diversos torneos que se han realizado y dejando el nombre de Ecuador en lo más alto y lo único que desea es que este deporte se masifique, decía Amable Álava. Es bueno, esta ciudad la vengo realizando ya más o menos aparte de 18 años este deporte y en la cual me he otorgado orgullosamente representar nuestro país por 10 ocasiones, en la cual ahora un mes hubo un torneo, un selectivo nacional de Villa que fue en Guayaquil en la cual ocupé el segundo puesto, bueno, y en la cual estuve el cubo para ir a representar el país para los meses que va a ser de agosto, el Panamericano en Argentina y en Cartagena para los bolivarianos que va a ser en el mes de octubre. Que los competidores llegarán desde distintas partes del país y los premios estarán listos para su entrega, decía el conocido deportista, que en los próximos días estará viajando a la Argentina y luego por Medellín, decía, para participar en este torneo. Bueno, vamos a organizar este evento en el cual vamos a hacer primeramente el interno, que va a ser el día viernes 12, en la cual vamos a reunir todos los jugadores aquí de todos los lugares aledaños de aquí de nuestro bello cantón. Y en la cual el día sábado sí vamos a tener la presencia de todos los mejores exponentes de esta disciplina deportiva a nivel nacional, van a estar aquí en Simón Bolívar. Bueno, y esperemos que todos estén cordialmente invitados para que vengan a este gran evento que va a ser por primera vez y yo creo que no sea ni el primero ni tampoco el último. Es así como queda hecha la invitación para que este viernes 12 y sábado 13 de mayo vayan a disfrutar del magnífico billar profesional en la población del cantón Simón Bolívar. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad. Bueno, ahí está, señores. Echa la invitación a los amantes de la buena villa para que vayan hasta el cantón Simón Bolívar y disfruten de este esparcimiento, taqueando, viendo cómo se dominan cada una de las bolas que están allí y que ingresan pues a los diferentes hoyos que tiene la mesa de billar y vayan viendo ustedes cómo se va ganando. Los premios van a estar bueno, les cuento, 400 es el más fuerte. Entonces pues, a los buenos jugadores, vayan por allá. Por ahí nos estaremos viendo el día de mañana, viernes en la noche, también estaremos por allá acompañándolos un rato. Estamos en vivo y en directo a través de www.prensalarda.com y con este, con esta parra, parro, que sale ahí, pongo el pocillor. Nos vamos a la pausa publicitaria para que la gente sepa dónde estamos. Bien amigos, teniendo continuamos con más información para todos ustedes y también quiero darles a conocer una notita, ¿no? Lo importante de las instituciones que tiene el Estado, a pesar de ser de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito, etc., sabemos que los agentes de tránsito están encarados de regular el tránsito, de hacer los operativos. Pongan mi imagen de los operativos un ratito, mi querido Tarzán, ¿no? Porque prácticamente ellos deben a eso basarse, ¿no? A poder ellos hacer su trabajo como deben hacerlo. Para regular y saber que quienes conduzcan uno u otro vehículo tienen que portar consigo documentos al día, licencia, matrícula, etc. Todo cuanto se necesite para poder llevar adelante un control. Las imágenes de los controles un ratito, ¿no? Para que la gente sepa de qué quiero hablarles. Entonces, ellos son agentes reguladores del tránsito. Son personas que merecen respeto a la hora de que ustedes digan, por favor, caballero, permítame su documento, permítame sus documentos personales de la motocicleta o de usted que es el que conduce el vehículo con el mayor de los respetos. Pero algo que llamó la atención es que ellos también brindaron su ayuda. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o hoy? Ya, brindaron su ayuda a varias personas que por problemas de las inundaciones en las calles sofrían uno que otro problema, ¿no? Y también brindaron ellos todo su apoyo. Así que vamos a ver esta nota que nos traen el señor Vicente Peso para poder darle más claridad a la información. Agentes de tránsito se apostaron muy por la mañana en diferentes puntos de la ciudad donde el agua se había estancado por efectos de la inundación para colaborar con el tránsito vehicular debido a que algunos tramos fueron cerrados por la presencia del agua y el amenester salvaguardar el parque automotor para evitar averías. Vigilantes con señales orientaban a los conductores para que tomen otras vías alternas y así evitarse inconvenientes. Los niveles del agua alcanzaron algunos centímetros sobre la calzada, especialmente en la avenida 17 de septiembre, que impidió inclusive el ingreso de vehículos a la terminal terrestre. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, ahí está lo importante que es tener a los agentes de tránsito en puntos claves. No solamente se trata de operativos y operativos y operativos, ¿no? Se trata de llevar también, pues, el trabajo organizado, ¿no? Que se den esta clase de trabajos bien llevados, bien puestos. Alguien nos estaba llamando vía telefónica. Cualquier cosita por escrito, por interno, dentro de un ratito le atendemos. Bueno, lo importante de todo esto, como les decía, ellos advertían de que por tal que ahí no entran porque estaba el nivel del agua un poquito elevada. Entonces, pues, como que no funcionaba bien eso. Entonces, bien por ellos. Y si se vuelve a presentar este inconveniente, traten de volverlo a hacer con todo el cariño y respeto para esta ciudad que acá les acoge. A propios y extraños. A gente que son nuestros y otros que vienen de fuera, pues, a realizar su trabajo acá. Bien por esta actividad. Con esto hemos llegado a la parte final, amigos televidentes, de El Noticiero La Verdad. Llevando, como siempre, la información calientita para todos ustedes. Hoy también se inauguró el nuevo edificio de la Universidad Agraria del Ecuador. Mañana ustedes tendrán esa información completita sobre este edificio que se entrega por parte de la autoridad principal, como es la doctora Marta Bucarán Leberone de Giorgi. Y también intervino el señor Jacob Bucarán Ortiz, rector vitalicio de esta institución educativa del país. Más edificaciones, mayor laboratorios, más creación de aulas y se va poco a poco extendiendo la ciudad universitaria. Con esto llegamos a la finalización de este informativo. Gracias, será conmigo hasta el día lunes. El día de mañana no estaré acá con ustedes porque estaré, pues, acompañando a los hermanos del Cantón Simón Bolívar en un evento que se desarrolla. Y el señor Vicente Peso estará acompañándonos una vez más acá y, pues, tendremos noticia también en vivo. Pero conmigo hasta el día lunes. Y aquí estaremos, si Dios quiere lo permite, y no nos ahogamos. Ah, no se olviden, el sábado estaremos dando la serenata, así que nos estarán contactando. Pónganme la claquetita un ratito más, compañeros. La claquetita y con esto nos vamos. Nos estarán buscando en los siguientes números que salen ya en su pantalla para poder cantarla a ese ser lindo y hermoso como es su mamita. Estaremos ahí en el balcón cantándole a mamá en el soportal. Ojalá el agua baje y no nos vaya a pejar, pero, Edgar, porque si hay agua, este que está aquí, después me quedo lo electrocutado, pues, me recuerdo a una que ya no está aquí, pues, ¿no? Me quedo pegado ahí. Dígame. Es electrocutado ahí. Me coge corriente. Listo. Nos vamos, compañeros. Gracias. Chau, chau. Pórtese bonito. ¡Ecuadrón!